TUCUCICUCI ANDY OLIVARES SE PRESENTAN ORQUESTRA INTERNACIONALES AMAUTAS DE CARGUAYO Carguayo piesta chocomí, macha y chocom chocca Linda carguayina guán, amautas de carguayón guán SIENTELO, SIENTELO URATIS CHAGAMOS NAMI, ISATARU CRANAMBA VAMOS A PREPARARNOS, PARA CASARNOS MAÑANA ESO WANCHAC BAISTATA QUE GALICUR, CRECE DE CARAX WANCHASQUE CARGUAYO CREATA RICASQUE, EUCALICURURINCHO CARGUAYO CANA NAGENI, TUMATU MANAGENI UPUIS PANA NINCHINENGA, CARETERRA GRANDE Y LA MANOS ARRIBA, LOS BRAZOS ARRIBA CON LAS PALMAS QUE SUENES, CON LAS PALMAS QUE SUENES CON ESTA LINDA CANCIÓN, SALUDAMOS A TODAS LAS MUJERES DE CARGUAYOQ MUJERES HERMOSAS, TRABAJADORAS Y LUCHADORAS CARGUAYO FIESTA CHOJUMÍ, MANCHAS TÚ CHUCUSCÁ LINDA CARGUAYI NAGUÁ, AMALTAS DE CARGUAYOQÁ VAMOS VÍTOROS ARRIBA, MAIQUÍ ASÍ CURA PISCHARAMOS NAMÍ VISTA TARUNDA NAPA VAMOS A PREPARANOS PARA CASARNOS MANJANA MUJERES GUANCHACO ESTÁ TACHA GARGUT CRUZE DICARAS MANCHAS CARGUAYO CRIATA RICAS QUE EUCALICURURINCHO COMO CARGUAYOQÁ NANÁGENI TUMATUMÁ NÁGENI PUKUS PANÁ NINCE MENKA CARE TÉTRA GRÁNDE CHICHKARÁGUAYTA, CHICHKARÁGUAYTA, MAYOR NANÁ QUAN YANO, YANO CHICHKARÁGUAYTA, CHICHKARÁGUAYTA, MENOR NANÁ CUAN YANO, YANO CHICHKARÁGUAYTA, CHICHKARÁGUAYTA, MAYOR NANÁ CUAN YANO, YANO CHICHKARÁGUAYTA, CHICHKARÁGUAYTA, MENOR NANÁ CUAN YANO QUAN YANO Y nos vamos al distrito de Masi, Anchas Ahí saludamos a la reina de Anchas, Gladys Montalvo Esta paitecita, esta paitecita Lleva, 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 lleva Como bailan de estas olas y Pablito Vidal